Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a abrir esta LOLOMG edición Swim y ella es Ed Speedster, una que ya existía y la sacaron en esta línea, creo que esta la cambiaron, el traje de baño se me hace conocido, voy a checarla con mis otras pero creo que esta la cambiaron acá en México y sacaron otra muñeca con ese mismo traje de baño, así es como se ve la caja, es una caja bastante sencilla esta muñeca la conseguí en la tienda Walmart México y estaba en 200 y cacho de pesos, 283 o algo así, no recuerdo muy bien y aquí nos muestra las muñecas que forman parte de esta colección, a Costal y a Paradise VIP, ya las tengo pero ahí siento que falta la otra que tengo así es como se ve la caja por detrás pero vamos a sacar esta hermosa muñeca y ver si vale la pena y bueno chicos aquí ya tenemos a Speedster fuera de su caja y así es como se ve su cara, una cara bastante bonita ya estamos acostumbrados a este tipo de cara, tiene sus ojos cafés y el maquillaje es super mega neón muy parecido a su muñeca original, el traje de baño estoy seguro que ya lo he visto antes, ahorita lo vamos a ver más adelante y es un traje de baño en una licra muy gruesa con muchísimos detalles, me gusta muchísimo la parte de aquí donde se ve la cintura de nuestra muñeca así como la combinación de colores, esta muñeca no trae zapatos, simple y sencillamente viene descalcita pero le podemos poner unos taconazos de alguna otra muñeca, estas muñecas en específico no traen articulación en codos ni en muñecas, hay unas muñecas que si salieron con articulaciones sobre todo de la serie 1 en Estados Unidos pero en México nunca las llegué a ver, así que tengan a consideración eso pero siguen siendo muñecas muy bonitas, el plástico se siente bastante bien pesado y duro y por ahí podemos ver que también trae sus uñitas el cabello como podrán ver viene hecho un desastre, trae muchísimo producto es el cabello al que nos tiene acostumbrados LOLOMG de muy buena calidad aunque esta muñeca en específico no trae muchísimo, muchísimo cabello pero trae el suficiente para que se vea fantafabulosa trae muchísimo producto aquí, así que esta muñeca va a tener que pasar por un lavado y les voy a enseñar un poquito el routing, es bastante routing como podrán ver son bastantes inserciones, pero no trae tanto como otras pero recuerda que esto también es de suerte, así que tu muñeca si puede tener ¡ah! ya se me mató como siempre y retomando como te decía, recuerda que es de suerte tu muñeca si puede tener muchísimo cabello yo en este caso elegí la que tenía el copete más cuadradito y más bonito que fue esta de todas las que estaban en la tienda pero esto con una lavada se le quita y le va a quedar súper mega fabuloso así que lo vamos a ver más adelante en este video ahora vamos a compararla con su versión regular y aquí están estas dos muñequitas lado a lado para que veas como podrás ver la muñeca del artwork si se parece a la muñeca original pero entre ellas dos comparten pues el mismo rostro como podremos ver el maquillaje es bastante similar o casi igual pero creo que Spitzer original está más bocona que la otra como podrás ver el concepto del traje de baño se podría decir que se parecen pero casi estoy seguro que ese traje de baño lo vi en otra de la línea de de swim de estas muñecas así es como se ven las dos muñecas la verdad es que el cabello hace que luzcan bastante diferentes sinceramente me gustó muchísimo que esta trajera este tipo de look en lazo y el copete también recto a diferencia del artwork aunque me hubiera gustado que el artwork fuera como la muñeca que nos dieron pero la verdad es que creo que lucen geniales ahora vamos a ver si el traje de baño es el mismo que una de las otras chicas que salieron a la venta y bueno chicos lo sabía sabía que había visto ese traje de baño pero como podrán notar tiene variaciones este es muchísimo más sencillo y le quitaron esto que lo hacía tan especial que era algo que yo había mencionado en el video de esta hermosa muñeca como podrán ver es básicamente el mismo pero sin esos detalles que cuesta hacerlos así que le bajaron un pelín la calidad no sé por qué sacaron esta muñeca en vez de haber sacado esta hermosura pero así es como se ven las dos muñecas y podemos notar otra cosa que cambiaron que eso sí me gustó muchísimo chequense la posición de las manos esta la trae del ladito más natural esta posición de las manos se ve súper mega forzada así que este cambio en el diseño del cuerpo me gustó muchísimo a pesar de que no trae las articulaciones pero la verdad es que creo que luce muchísimo mejor así que así es como se ven estas muñecas pero llegó la hora de ver toda mi línea Swim y bueno chicos aquí tenemos toda la línea Swim en un solo video en una sola toma y la verdad es que me gusta muchísimo tener estas muñecas a pesar de que estas muñecas que tengo yo en específico no traen articulación en los brazos la verdad es que no me molestan siento que son muñecas que se ven muy bonitas esta parte de los dos trajes de baño igual no me gustaron pero pues que se le va a hacer y así es como se ven estas hermosas muñecas la verdad es que esta línea económica de LOLOMG me gusta bastante tiene bastante calidad a pesar de ser unas líneas tan sencillas el hecho de que la caja tenga dos cajitas esa y esta otra que está ahí atrás me gusta muchísimo es una experiencia al sacarlas ahora me encantaría saber te gustan estas muñecas las comprarías no las comprarías que opinas de ellas así que déjame tu like por favor que ese me ayuda muchísimo un like no te cuesta nada y recuerda a mi me ayuda mucho y déjame tu comentario porque me encantaría saber que opinas de estas hermosas muñecas y bueno espero hayan disfrutado este video y quédense un ratito más porque les voy a enseñar como lavarle el cabello a mi nueva LOLOMG Swim y vamos a lavarle el cabello a nuestra muñeca primero vamos a remojarlo en agüita fría por 5 minutos para que se afloje el gel después utilizaremos cualquier shampoo que tengas a la mano y tallas muy 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 bien para eliminar ese gel enjuagas con agua heladita y después de eso aplicamos acondicionador o crema para peinar lo que tengas a la mano te va a funcionar esto va a ayudar a eliminar el freeze dejamos reposar por 5 minutos después enjuagamos de nuevo con agüita helada muy bien cepillamos muy bien para que se desembarañe lo dejamos secar al natural y este va a ser tu resultado final un cabello con mucho movimiento y súper mega bonito y bueno chicos la verdad es que quedé súper contento con el resultado del cabello de esta muñeca es una muñeca que me gustó muchísimo son muñecas muy básicas pero la verdad es que si te gusta el LOLOMG se la recomiendo bastante el cabello es súper bonito y lavado como podrán ver quedó genial tengo ganas de agregarle unas mechitas rosas o algo así de color o verde agua la verdad es que trae bastante cabello el routing la verdad es que está muy 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 bien y la verdad es que quedé muy fascinado con esta muñeca a pesar de que repitió el traje a baño así que eso fue todo ahora sí nos vemos en el próximo video adiós hey tú si tú el que estás viendo este video hola recuerda seguirme en mi facebook y instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí de mis muñecas ahí te espero hey tú si tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías muchísimas gracias de Estuche de Chucherías por haber creado mi mini me te quiero mucho visítalo y suscríbete hey tú si tú el que estás viendo este video hola recuerda seguirme en mi facebook y instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí de mis muñecas ahí te espero hey tú si tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías muchísimas gracias de Estuche de Chucherías por haber creado mi mini me te quiero mucho visítalo y suscríbete hey tú si tú el que estás viendo este video hola recuerda seguirme en mi facebook y instagram que están apareciendo aquí donde contestaré tus dudas y encontrarás contenido exclusivo de mí de mis muñecas ahí te espero hey tú si tú que me estás viendo y llegaste hasta aquí no olvides darle like y suscribirte a mi canal y visitar el canal de Estuche de Chucherías muchísimas gracias de Estuche de Chucherías por haber creado mi mini me te quiero mucho visítalo y suscríbete ¡Gracias!